Buenos días, querido, querida. Te doy la bienvenida a esta meditación de la mañana en la que vamos a revisar el cuerpo, la mente, las emociones y después haremos un bonito ejercicio de visualización para generar en nuestro interior un tipo de energía positiva y radiante para afrontar el día con el corazón completamente abierto para recibir la vida. Comenzamos. Aunque ya hayas adoptado la postura de meditación, realiza unos pequeños estiramientos para movilizar el cuerpo y despertarlo bien. Estira un poquito los pies, las manos, moviliza el cuello, la cintura. Deja que tu cuerpo se exprese para desperezarse, para dar la bienvenida al día. Siente tu cuerpo mientras lo estiras. Conecta con él. Muy bien. Ahora adopta una postura en la que puedas permanecer con la columna vertebral bien erguida. Que tu coronilla apunte hacia el cielo y el coxis hacia la tierra. Estira tu espalda y nota cómo, según la estiras, empieza a amanecer en ti un sentido profundo de dignidad. Toma conciencia de tu respiración. Vamos a inhalar y exhalar tres veces de manera profunda e intensa. Inhala muy despacio por la nariz, llenando por completo tus pulmones y retene el aire unos instantes. Llenas. Llénate de vida, de presente. Llénate de aquí y ahora. Y luego exhala por la boca muy despacio. Deja que se vaya todo lo pasado. Deja que se vaya el ayer. Inhala de nuevo lentamente por la nariz. Llénate de presente, de ahora. Retén el aire y deja que se expanda por todo tu cuerpo. Y luego exhala muy despacio por la boca, dejando que se vaya todo lo viejo. Todo lo que ya pasó. Fuera, fuera. Deja que se vaya. Inhala. Inhala por tercera vez, lenta y profundamente. Llénate de vida. Retén el aire unos instantes. Y luego exhala por la boca todo lo viejo. Déjalo ir. Suelta, suelta, suéltalo todo. Y respira con normalidad. Nota el efecto que estas respiraciones han tenido en tu cuerpo. Nota tu cuerpo y tu conciencia bien despiertos. Nótate. Nota tu presencia en el espacio en el que te encuentras. Percibe tu cuerpo. Lleva la totalidad de tu conciencia a tu cuerpo. Vamos a revisarlo poco a poco. Y en el momento en que detectes alguna zona rígida o que requiera tu atención, lleva hasta esa zona la respiración y deja que de manera natural se afloje. Vamos a empezar por los pies y las piernas. Nota cualquier sensación. Nota tus glúteos y tu vientre. ¿Qué notas exactamente? Nota tus costillas y tu abdomen expandiéndose y contrayéndose con la respiración. Nota cómo tu espalda también se expande y se contrae con tu respiración. Nota tus brazos y tus manos. Percibe cómo el simple hecho de observar y respirar lo calma todo y lo llena de vitalidad y de presente. Nota tus brazos y tus manos. Revisa tu cuello, tu garganta. Revisa el interior y el exterior de tu cabeza. Nota tu mandíbula, tu boca. Las mejillas, los ojos. Nota también el interior de tu cabeza. Nota el cráneo y la parte posterior, la nuca. Muy bien, revisa tu cuerpo de forma general y averigua si hay alguna zona que requiera tu atención. Si es así, dirige la respiración a esa zona y envíate amor. Suavidad. Nota lo fácil que es atenderte y cuidarte. Es muy gratificante. Estar contigo es maravilloso. Muy bien, vamos a ocuparnos ahora de la mente. Ahora cuando inhales, imagina que el aire fresco que inspiras se dirige directamente a tu cerebro, a tu mente, limpiándola por completo. Inhala y limpia tu mente, limpiándola por completo. Visualiza tu mente limpia y fresca. Inhala y limpia tu mente, límpiala. Llénala de oxígeno nuevo. Y al exhalar, exhala viejas ideas y viejas creencias que ya no te sirven. No tienes que pensar en nada en concreto, simplemente pon la intención de que salga de ti todo aquello que ya no sirve. Y que entre en ti todo lo nuevo que sí necesitas. Muy bien, vamos a ocuparnos ahora de las emociones. Mientras inhalas y exhalas, imagina que se abren nuevos espacios dentro de ti a la altura del pecho. Abre un espacio amoroso lleno de ternura y de compasión hacia todo lo que sientes. Sea lo que sea que aparezca durante el día, vas a abrazar esas emociones. Y en lugar de dejarte dominar por ellas, las observarás. Las escucharás y comprenderás el mensaje que llevan detrás. Simplemente respira ahora mismo y prepara un espacio fértil dentro de ti. Respira y llénate de bondad, de tolerancia, de cariño hacia ti, de ternura. Nota la calidez de tu corazón. Es tu hogar. Un hogar lleno de amor. Un hogar lleno de dulzura. Muy bien. Ahora que ya nos hemos preparado, vamos allá con la visualización para generar en nuestro interior una energía bondadosa que nos ayude a disfrutar el día y la vida. En primer lugar, voy a pedirte que visualices delante de ti un árbol. Un árbol con un gran tronco. Es muy grande, muy robusto y muy firme. Imagínate un árbol gigantesco delante de ti. Y ahora, abrázalo. Siente su enorme potencia. Nota la firmeza de sus raíces. Agarrando la tierra. Nota lo estable que es, lo firme que es. Y ahora respira esa firmeza. Respírala. Deja que a través del abrazo el árbol te transmita su arraigo, su estabilidad, su belleza. Respíralo profundamente. Y deja que se instale en ti. Que recorra todo tu cuerpo, cada célula de tu cuerpo. Muy bien, ahora sépárate del árbol. Obsérvalo. Y deja que esta imagen se disuelva en tu mente como si fuera un cuadro de arena. Deja que se desvanezca, que se difumine. Y quédate en la nada esperando a la siguiente visualización. Simplemente respira. Muy bien. Ahora imagina que tienes delante cuatro o cinco cachorros de perro con dos o tres meses llenos de energía jugando unos con otros dándose lametazos de cariño saltando unos sobre otros jugando, jugando llenos de alegría. Recrea una imagen muy tierna a tu gusto la raza de perro, el color lo que hacen no pierdas detalle imagina con todo lujo de detalles una escena muy tierna y muy divertida llena de alegría. Respira esa energía respira esas ganas de jugar de vivir de comerse el mundo de compartir con los demás de conectar profundamente con otros y con la vida. Respíralo respira esa energía y deja que se expanda por cada célula y cada rincón de tu cuerpo. muy bien ahora deja que esta imagen se disuelva se difumine que caiga en tu pantalla mental como si fuera un cuadro de arena y conectando con tu respiración simplemente espera en ese vacío a la siguiente visualización. Perfecto. Ahora voy a pedirte que imagines en tu pantalla mental un bebé en una cuna y una mantita muy suave cubriéndolo por encima. Concéntrate sobre todo en la manta. Es una manta muy suave de color blanco muy muy suave y cálida fíjate en cómo protege al bebé. Ahora quiero que imagines una manta igual de bonita de cálida y de suave rodeándote a ti. Siente la calidez de esa manta la protección. Imagínate como un ser delicado y vulnerable protegido protegido por esa manta huele muy bien huele a frescura a ternura a calidez huele a mamá a una madre tierna y bondadosa que te abraza y te protege respira respira esta energía respira esta energía de protección y deja que llegue a todas y cada una de las células de tu cuerpo a lo largo a lo largo del día cuando sucede alguna situación que te haga sentir triste o vulnerable en lugar de criticarte y juzgarte vas a traer a la mente esta mantita tan amorosa que te protege y vas a tratarte como si fueras tu propia madre una madre cálida y amorosa vas a tener paciencia contigo vas a saber comprenderte vas a escucharte con dedicación y sin juzgar y vas a ofrecerte un espacio y un tiempo de amor respira respira la energía de esta mantita y comprometete con todo tu ser a portarte bien contigo muy bien disuelve esta imagen de la mantita deja que se deshaga como si fuera un cuadro de arena y utiliza los siguientes instantes para respirar el silencio para respirarte para estar contigo aquí y ahora para dejar que esta energía que hemos generado arraigue en ti y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Felicítate. Has hecho un gran ejercicio. Te has cuidado, te has mimado. Has dedicado un tiempo para atenderte esta mañana bien por ti. Y así, poco a poco, ve desperezándote. Ve volviendo al aquí y a la hora, al espacio donde te encuentras. Mueve lentamente los pies y las piernas. Y cuando lo consideres, ve abriendo los ojos poco a poco. Aquí termina la meditación. Gracias por ver el video. Es imposible entregar al mundo lo mejor que tenemos y amar a otros si no aprendemos antes a amarnos. Escúchate, quiérete, ten paciencia contigo. Regálate momentos de alegría. Y recuerda abrazar tus luces y también tus sombras. Iluminar nuestros rincones oscuros puede llevarnos toda una vida. Recuerda tener paciencia contigo. Lo que eres aquí y a lo mejor. Lo que eres aquí y ahora es perfecto. Eres una obra de arte del universo. Eres un ser maravilloso. Te doy las gracias de todo corazón por elegir el canal Meditación 3 para tus prácticas diarias. Te deseo un día fantástico. Hasta pronto. Te doy las gracias de todo corazón.